Esto es Barcelona contra Real Madrid Amigas, amigos, me presento, soy Mariano Klos Acompañado en esta ocasión por el maestro Fernando Niembro Una absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere Intenta un pase al vacío Bale Messi Está habilitado Tapa el arquero con un manotazo, Salvador Casi le cuesta el gol La va a meter al área Aleja el peligro por el momento Es un fierroso descomunal Nada de qué preocuparse Está claro que estos muchachos quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa El arquero no la pasó nada bien con ese remate Me gusta como están jugando Me gusta mucho Están metidos en el partido Y las llegadas son cada vez más frecuentes Pipe Modric Lo marca con falta Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido, señores James Rodríguez James Rodríguez Tira un pase largo al vacío Neymar Busca un compañero Tani Kras Tani Kras Sergio Ramos Tani Kras Bale Avanza muy decidido Gran oportunidad Que gol, señores No se puede creer lo solo que estaba Termina pagando carísimo ese error defensivo Cristiano Ronaldo Intuyó donde tenía que esperar el pase de su compañero Y fue justo ahí Se conocen de memoria Acá es donde se nota el trabajo durante la semana Barcelona Sorprende desde el arranque Jordi Alba Abre la defensa con un pase entre líneas Atención Puede terminar en gol Nadie levantó la bandera Sergio Ramos Marcelo Ya pasaron 15 minutos Pelotazo hacia adelante Empuja al equipo con su juego Impacto Ahí está La pelota se metió nomás en el arco Ya tienen una ventaja de dos goles Increíble Que no se haya caído el arco Con semejante remate La potencia con que le pegó Es increíble Ningún arquero en el mundo Podría haber parado ese remate Estiraron la diferencia A dos goles El 1 a 0 es una diferencia pobre El segundo gol Les dio muchísima confianza Balón largo hacia adelante Abre muy bien la defensa con este pase Allí avanza con todo Tremenda reacción Grandes recursos Qué buena jugada armaron Qué gran habilidad Es un jugador que desequilibra En cualquier momento Y puede definir Daniel Carvajal Modric Bale James Rodríguez James Rodríguez Busca meterla Bravo La banda al córner Gran respuesta No le dan respiro en estos momentos Daniel Carvajal La distribuye por el costado Derecho Daniel Alves Solo Sergio Ramos James Rodríguez James Rodríguez Y ni está Messi Cortó justito el pase Muy firme la defensa Atención Avanza con la pelota Pasa al vacío Neymar Está adelantado Pelotazo largo del arquero Neymar Qué buena pelota le pusieron Es un pase que rompe la defensa Salvado del arquero Siguen sin poder convertir Errampado a lo que se les presenta Pusieron contra las cuerdas al rival Generando muchas situaciones claras de gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar Algunas de estas oportunidades Porque sabemos Que goles cerrados Son goles en contra Impactado de cabeza Ese cabezazo No preocupa el arquero Daniel Carvajal Sergio Ramos James Rodríguez Pepe Modric Gran pase a través de la defensa Y aguantará Prueba Excelente pase Y el disparo fue bueno Después de recibir semejante pase Debe tener ganas de llorar Por haberlo desaprovechado Modric Esto será saque lateral Lo cortaron justo Se superaba el marcador Quedaba solo en el área Intenta un pase al vacío Messi se está moviendo con mucha libertad Cerca del área Y eso es peligroso Tiene una gran visión de juego Puede dejar mano a mano a un compañero En cualquier momento Domina ambos pies ¿Qué más se puede pedir? Es una pesadilla para cualquier defensor Ahí está Viene Está habilitado Atención Puede convertir Aquí se terminan Los primeros 45 minutos Puebla Al silbato del juez Y comienza la segunda mitad Benzema Bien por la defensa Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Pepe Daniel Carvajal Abre la defensa con un pase entre líneas Salta y remata de cabeza Cabezazo pero le erró al arco Estaba abajo del arco Patético Están presentando un ataque sumamente sólido Al comienzo del segundo tiempo Es un momento crucial para ellos Daniel Carvajal Pepe Infracción Falta Tiro libre Benzema Cristiano Ronaldo Daniel Carvajal James Rodríguez Y la devuelve al medio El árbitro le da un tiro libre Peligrosísimo Levanta la pelota hacia el medio Panicross Daniel Carvajal Neymar Es un pase que rompe la defensa Lindo pase A ver que hace El juez de línea No levantó la bandera De golazo Acabamos de ver amigos Señores Ahora la diferencia es solamente de un gol Despertaron en el segundo tiempo Y con solamente un gol Y con solamente un gol Pueden poner nerviosos a los rivales Daniel Carvajal Daniel Carvajal James Rodríguez Generalmente el equipo que va perdiendo Es el que más tiene la pelota Porque presiona constantemente al rival Pero este no es el caso Le cuesta horrores mantener la pelota Pasó muy bien Messi Neymar Bale Modric Saca el pelotazo largo Neymar Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Modric Benzema Messi Se anticipa y la rechaza Cristiano Ronaldo Ha contado hacia adelante Lípica al arco Gol 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 Señoras y señores Golazo ¿Y qué fue eso? Eso fue de una precisión absoluta Pocas veces vista Lograron marcar una diferencia de dos goles El técnico se pondrá furioso Si desperdician esta buena ventaja Señores Entramos en el último cuarto de hora Bale Bale Tony Kross James Rodríguez Benzema Benzema es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantenga de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa Estuvo muy sólida la defensa Modric Marcelo Tony Kross Un pase fuerte hacia adelante Y ni está Y ni está A lo largo por arriba Neymar Bale Pepe Tony Kross James Rodríguez Atención Avanza con la pelota Pasa al vacío Otro gol señores Ahora Los separan Tres goles Tienen prácticamente ganado el partido Le dieron tiempo Le dieron espacio Prácticamente le dijeron Toma y acelo Esto es lo que pasa cuando le das espacio A jugadores con estas condiciones No fue nadie a cerrarlo Les va a ir muy mal Si siguen defendiendo así Se vuelve a poner en juego el balón Hay una diferencia de tres goles Esto es saque de banda El tiempo sigue pasando Modric Marcelo Sergio Ramos Dos minutos más de tiempo adicionado Messi Abraza que de banda Y se da de arriba otra vez Pepe Sergio Ramos Isco Suena el silbato Y se termina el partido Es una derrota categórica mi amigo Lo único que hicieron fue perseguir rivales durante todo el partido Si no fuera por la defensa Podría haber sido peor Es un golpe al orgullo Eso es lo que más duele al perder estos partidos No creo que hayan perdido por falta de actitud Y definitivamente no perdieron por falta de pasión o de garra De hecho Hicieron un gran esfuerzo Esto demuestra que es difícil predecir el resultado De estos partidos Señoras y señores En nombre de todo este equipo Muchas gracias Hasta el próximo partido Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!